Sería el flexor hacia el enrugamiento, y el extensor vuelve el dedo a su posición inicial. Bueno, cuando... Eso ocurre cuando el dedo, o sea las falanges, se mueven libremente. Bueno, ahora vamos a pasar a explicar cómo hace el organismo para lograr poner el dedo recto, así, y poder hacer la barra. Es decir, cuando uno hace la barra y aprieta las cuerdas, el dedo tiene que forzosamente ponerse recto, y doblarse. Se doble y se pone recto, así. ¿Cómo hace el organismo para lograr eso? Si tiene tres falanges, y esas tres falanges se enrulan. Entonces, el mecanismo es un mecanismo un poquito complicado. Así que lo voy a explicar de a poco. Vamos a ver que acá, yo he hecho un... En la maqueta, he fabricado este triángulo. Es un triángulo, ¿ves? Este triángulo se llama membrana dorsal. Esta membrana es bien chatita, es maravillosamente extraordinaria, tiene muy fina su acción. Y uno puede ver, por ejemplo, que el tendón, vamos a poner acá el tendón que tironea, este tendón que tironea, ¿ves que se ven los tendones acá? Los tendones que tironean sobre el dedo, llegan hasta el nudillo, y en el nudillo, ¿a dónde está el tendón? Desaparecen. No se puede palpar, claro, porque acá aparece la membrana. Esta membrana es maravillosa. Se llama membrana dorsal. Esta membrana tiene una punta, digamos, o vértice acá, que va unida a la última falange, o sea, a la falange que está más afuera, ahí está. Después tiene una cinta acá en el medio, acá en el medio, que va unida a la falange media. Sería esta del medio. La que va unida acá a la punta, a la punta, se abren dos. En dos cintas, una para cada costado. Continúa y termina en una cinta independiente, aparte. Y lo mismo pasa con la del otro lado. De tal manera que la, el dedo, digamos, es tironeado por tres cintas. Una, dos, y tres cintas. Dos están a los costados y otra está en el medio. La del medio se llama, es el, como es el tendón del músculo extensor. es el que habíamos dicho que extendía el dedo. La de los costados se hallan unidas a unos músculos pequeños que se encuentran en la misma mano. que no se los voy a nombrar porque son demasiado complicados los nombres. Lo que quiero es explicarles cómo es la función de esta membrana. Bueno, esta membrana tiene como función una especie de, cuando uno, por ejemplo, maneja un auto, pone la primera, después cambia de marcha, pone la segunda, después pone la tercera, la cuarta, o sea, tiene un cambio. Acá en este caso nosotros tenemos primera y segunda, sería. Tenemos un cambio y el cambio ¿a dónde se produce? El cambio se produce cuando el dedo en forma así, recta, llega a una altura de 45 grados. Más o menos. Cuando se dobla lo suficiente para que los los tendones laterales, estos laterales, tironeen para abajo. Tironean para abajo. Así. Cuando el el ángulo es menor y ya se se llega a la posición recta, si cero, los tendones que están a los costados se hacen amigos o solidarios con el tendón del medio y los tres tiran extendiendo el dedo. Lo extienden cuando están en esa posición. cuando llegan a 45 grados el tendón que está arriba que es el extensor tira, sigue tirando y manteniendo recto el dedo y los tendones de abajo los que están a los costados digo, tiran para abajo como ven y doblan el dedo. o sea que estos tendones son funcionales según la posición cuando están rectos el tendón tira solidariamente con el otro tendón con el extensor cuando están doblados a 45 grados el tendón extensor sigue tirando y los tendones de los costados tiran hacia abajo y provocan una flexión entonces el organismo para lograr como habíamos dicho que el dedo haga barra primero tiene que contraerse el músculo y el tendón extensor común que es este este que está en el medio ¿cierto? que yo para hacerlo como que está contraído voy a ver si lo ato acá lo fijo un poco para hacerlo como que que está contraído lo voy a atar un poquito así entonces va a parecer como que está contraído efectivamente acá está contraído el dedo está contraído y está extendido está derechito ahora cuando está derecho así habíamos dicho que los tendones de los costados se vuelven solidarios al tendón extensor y entonces los tres tironean para el mismo lado o sea terminan así tirando y cuando está como es cuando se contrae por ejemplo uno de un lado uno de un lado así se inclina hacia un costado cuando se contrae el del otro lado se inclina hacia el otro lado de tal manera que el dedo dice no o sea el dedo que dice no es con el dedo extendido el extensor bien tenso y los tendones de los costados que tiran uno para un lado y otro para el otro y dice no bueno es un mecanismo maravilloso lograr decir no porque hay que alinear tres huesos que son las falanges y tirarlos hacia los costados que lo tiran con estos tendones cuando nosotros queremos hacer la barra el dedo se dobla y sigue tenso ¿por qué? porque el tendón extensor lo mantiene derecho ¿no es cierto? pero los tendones de los costados estos dos quedan en una posición tal que permiten que al contraerse doblen el dedo entonces los tendones tiran así y doblan el dedo y de esta manera entonces podemos hacer la barra con esos tendones de los costados que se doblan y tiran el dedo ¿no es cierto? tiran el dedo estos dos de los costados tiran el dedo bueno y eso es todo lo que les tengo que explicar del movimiento de esta membrana tan hermosa tan maravillosa que es la membrana dorsal que permite todos esos movimientos bueno hasta la próxima